Si pudiera traerte de vuelta, amor, volvería a caminar a tu lado, a desandar las calles ya recorridas, a respirar el mismo aire, a escuchar tu voz, a sentir tu alegría, a vivir tu dolor escondido bajo tus ojos gachos, a compartir tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas truncas. Si pudiera traerte de vuelta, amor, para admirar cada amanecer y vibrar con la luna. Si pudiera traerte de vuelta, amor, nuestros cuerpos serían uno solo, nos besaríamos, nos amaríamos hasta el final de los tiempos. Si pudiera traerte de vuelta, amor, porque te extraño tanto, extraño tu pasión, tu presencia física, tu fe en la vida. Si pudiera traerte de vuelta, amor, qué feliz sería.